Al dolor no le importa qué hora del día sea, y el dolor no da aviso previo cuando impactará. Es por eso que el Dr. Mahaffey se asegura de ver a sus pacientes el mismo día, ya sea para manejamiento de dolor o cuidado quiropráctico. Todas sus necesidades son cubiertas bajo un mismo techo con el Dr. Mark Mahaffey y la Dr. Susan Van DeWater. Dos doctores, visítanos el mismo día con más de 20 años de experiencia. Ven y visítanos o llama para una cita Dr. Mark Mahaffey, 332-3388.